Es el mejor momento para poder acoger este Congreso Nacional de Investigación en la Defensa y sobre todo de la importancia de seguir introduciendo las novedades de los programas tecnológicos duales de defensa en el ámbito militar y en el ámbito civil. Creo que es importante que sigamos trabajando juntos con las Fuerzas Armadas, por supuesto, con los organizadores, las direcciones generales del Ministerio de Defensa que organizan este Congreso, con todos los académicos, investigadores, profesores, expertos, que siguen transfiriendo conocimiento y siguen siendo realmente luego los que imparten docencia también en los centros de formación, en las universidades, donde se genera ese conocimiento necesario para seguir avanzando en los programas que estamos desarrollando, por ejemplo, aquí en Cartagena, con el apoyo de la comunidad autónoma, como bien sabéis. Cómo es el programa CAETRA para convertir a Cartagena en un centro europeo, en una capital europea de la industria de la defensa, de la seguridad y de la reconstrucción, o como son las mesas de formación para las nuevas industrias, con las oportunidades que se generan para los próximos años y que, como sabéis, Cartagena quiere aprovecharlas todas, todas las oportunidades. Queremos seguir generando seguridad jurídica, estabilidad, para atraer inversiones, para crear empleo de calidad, seguir construyendo nuestro futuro sobre nuestra base histórica. Históricamente, la industria naval ha tenido su sede también aquí en Cartagena, ya con la creación, con la construcción del primer submarino y ahora seguimos demostrando que estamos preparados, que somos competitivos para dar respuesta a todos los retos tecnológicos, como puede ser la construcción del nuevo S-80 y otros retos que segura tendremos para adelante. Ya son la décima oportunidad que tenemos y son unas jornadas que tratan de poner en valor el trabajo de todas aquellas personas que, dentro y fuera del Ministerio de Defensa, en universidades, en centros tecnológicos, trabajan en el ámbito del desarrollo tecnológico dentro del Ministerio de Defensa y de sus ámbitos y áreas de conocimiento, que son precisamente las tecnologías dedicadas a la defensa y la seguridad. Por eso, para nosotros, estas jornadas son de una gran importancia, porque tratamos de reunir en estos tres días a todas aquellas personas que, durante estos meses, han llevado a cabo un esfuerzo por desarrollar nuevos trabajos que van enfocados, lógicamente, en las líneas de investigación que la estrategia de desarrollo tecnológico e industrial del Ministerio de Defensa tiene marcados. Lo más importante que es de destacar es todo el desarrollo que nuestros investigadores, nuestros científicos, están llevando a cabo en el ámbito del desarrollo espacial. Para nosotros, dentro del Ministerio de Defensa, es de gran importancia todos los trabajos que se hacen dentro de lo que ahora es el ámbito del espacio. Concretamente, el Ejército del Aire y del Espacio, que ha recibido una nueva denominación, se quiere convertir en elemento pionero de desarrollo tecnológico en este sector y es un nuevo dominio que, junto con el terrestre, marítimo, aeronáutico o ciberespacial, va a formar parte de todas las tecnologías que, en el futuro, se desarrollen dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, claramente y concretamente dentro de mi ámbito de responsabilidad, la inteligencia artificial está completamente ya inmersa en el Ministerio de Defensa.